Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A López de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de hípica será Tiempo de hípica será Un bingo galope eterno prendido en nuestra memoria El turco perdura por siempre si es parte de nuestra historia Es cálculo de borinche o en la plaza donde están Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán Es corazón agitado al abrirse las catedras Palpitaciones a mil corriendo puertas afuera Es perder por la cabeza alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna sé que nunca morirán Es esperanza por siempre El turco siempre vivirá Audiencia de Tiempo de hípica Estamos dando la bienvenida a una edición especial de nuestro programa Estamos hoy instalados en la cancha de Peñarol de Jun Una muy linda jineteada nocturna Que va a comenzar en las Olas de la tardecita 18, 18, 30 aproximadamente Va a empezar una espectacular rueda en grupa Y bueno, como siempre Con nuestro estilo Le vamos a mostrar esta gran fiesta En una etapa muy especial Como es la etapa del verano Donde los festivales nocturnos A lo largo y ancho No solo de la República Oriental del Uruguay Sino también de Río Grande do Sul Y de la República Argentina Hoy por hoy En pleno verano Y aprovechando la iluminación artificial En la noche Sin dudas que hay grandes fiestas Y con esta del Peñarol de Jun Estamos iniciando este ciclo de Tiempo de hípica Todo tiene su tiempo, señores Esto es Tiempo de hípica Comienza la música Comienza a armarse la fiesta lentamente Ahí está formada El sábado 4 de enero aquí en Jun Todas las comodidades En la cancha de Peñarol de Jun Allá están Las vagualas Ahí están las roquillas instaladas Precioso lugar simple Con el calor Los que llegaron tempranito Van aprovechando La sombra del paredo de la cancha Porque el sol pica y pica Como decía el sabalero El sol pica en pila Tres palenques Indicados Sobre el ángulo del campo de juego Y en diagonal allá Están los ataderos Todo pronto Adelantando los tropilleros Los vaguales Simplemente para mostrarles Aprecien los estados Estos reservados Realmente llamativos Los estados Excepcional Cuando a veces se habla De que el vagual de Jun Pasa mal Hay que mostrar estas imágenes Realmente Más que reservados Aparecen parejeros Excepcional Estado Felicitaciones a los tropilleros Porque realmente Excepcionales los estados De todos y cada uno De los vaguales Que aquí Se están presentando Para este gran evento Del Peñarol de Jun Se van poblando las tribunas Mientras cae la tardecita Aquí les vamos dando Un paneo Los vio en la cancha Con el paredón La gente que aprovecha la sombra Y acá tenemos La contraluz La otra parte de la tribuna Los stands Más gente que se va enterrando En toda la vuelta Del Peñarol de Jun Mientras suena de fondo Sinfónica de tambores Y la atropillada Espera El ruido La fiesta grande Sin dudas Suena de la campana Y el abavalada Rumbo a los camines Y Gabriel Lupido Y Gonzalo Capalgos Irmana de Grupa En esto Ay campana Gracias compañeros La fiesta De Peñarol de Jun Rueda en Grupa Gracias compañeros Vengo que la fotografía El instante La fotografía El instante Y ya Al chale La señora Sanjero Un saludo grande Para nuestra familia Gaucha Todos preparaditos Salga El aeroporto De los diarios Fabián Riquián Salga El medro entretenido Haga esa pago En la grupa Vanejando bien La riqueza Y el riquito Riva Y el trabajo La colectiva La chica Jale De adelante ¡Ey! 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 ¡Qué lástima! ¡Eres una sucia jugada! ¡Me la baja! ¡A la dama! ¡Pachadores! ¡Ey! ¡Vamos al treno! 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 ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la torta! ¡Viene la vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay! ¡Vuelta de doble! ¡En el club atlético Peñarol! ¡Era que no queríamos cortar! ¡No queríamos cortar! ¡No queríamos cortar por el chido de nuestro dueño! ¡Salía del palanque 3! ¡Viento a la dama! ¡Vamos a ver! ¡Se va a ir la vuelta de doble con la bandera del club! ¡Ven ellos son el tibio de la doble! ¡Cuándo han comenzado a estar organizándose en el palco de la misión Juan José Nelzi! ¡Uberfil con sesión y Luis Lorenzo González! ¡A ver qué! ¡Y la con un alpin para que le pueda alcanzar la bandera en el diosos típicos! ¡Arriba de doble! ¡Uberfil con sesión y Luis Lorenzo González! ¡Ahora sí se va a ir la vuelta cuando el tiracán no lo sabe qué es! ¡Ahora hay que recibir las palmas de reconocimiento! ¡A la dama que se atreve! ¡Que se atreve a saltarse en el lado de los puestos de la Catedral de la Dutas Unida! ¡Arriba la lueve de San José de Cien Rojos! ¡Era que termine el título de Higiene Flando! ¡Y en la primera vuelta de la noche de la batería del club peñarol su ingeniero! Cuando vemos que nos se crea, y más del perfumbre femenino en el campo de la directiva y la fotografía que nos acaba Patricia, y el de frente, fue el posto costado y terminando la vuelta a Diogo, a Andrea Magoel. ¡Gracias por ver el video! 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 trayectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo, todo tiene su origen. Estación ANCAP los espera en sus dos locales, ANCAP Centro, en plena semi-peatonal Colón, esquina Rodo, y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes, con todas las comodidades, estacionamiento para camiones y ómnibus, minimercado, cajero Vanred, multiplicidad de surtidores para su comodidad, transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 45320314, estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2, dos puntos emblemáticos de la ciudad. Saúl Isabelino Iturriaga y su Estud Atenas de Soriano, eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su Tractoría El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Tractoría El Quijote y Estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia, del pago, donde nació la patria. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios, abierto todo el día, casín, pool, cartas y el copetín, bien servido. Sarandí y Fregeiro, teléfono 30969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. Un buen jinete encuentra en el Timbó, todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios. Raciones y sales para su equino. Abierto desde las seis y media de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En Deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano. Departamento Fartil. ¡Carnicería Pichula! Manuel, Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera. Toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad. Y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. ¡Carnicería Pichula! Continuadores de un legado. ¡Carnicería Pichula! ¡Carnicería Pichula! ¡Carnicería Pichula! ¡Carnicería Pichula! Tiempo de hípica será... Estamos en las afueras de la cancha del piñalote y como verán, un gentío llegando en forma permanente aquí, cuando está lentamente cayendo la noche. Complicado para estacionar, los espacios que había cuando llegamos muy temprano. Ahora ya no existen, y como vemos ahí, lleva y lleva gente a este gran festival de nocturno del piñalote y un que se está haciendo sin duda que tradicional. Realmente espectacular, la jineteada más viva que nunca, largas colas para ingresar al predio, como vemos ahí, en la imagen de tiempo de hípica. Acá vemos la zona de estacionamiento, como vemos, muchísimo público que va llegando y se va complicando la parte de estacionamiento. Juego lleno, verdaderamente. Ahí tienen un poco el panorama en el final de la tardecita. Ya llegando la noche prácticamente aquí a Jun. Tiempo de hípica, seguimos con notas especiales. Bueno, un viejo amigo ya de tiempo de hípica, Eduard Mautone. Nos encontramos hoy por Jun. Primero que nada, feliz año y bueno, una vez más, gracias por estar en nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias, muy feliz año para todos. Y la verdad que sí, nunca habíamos venido a este ruedo de la cancha acá. Y bueno, este año vinimos a visitar al amigo Carrato y a todos los amigos de acá en la zona. Subiendo en una monta que me decía que no estás muy acostumbrado en los últimos tiempos, que es la grupa, ¿no? En los últimos tiempos estás más habituado al basto abierto. Sí, la verdad que sí. Una monta que antes la hice mucho, pero ahora, desde el 2014 que nos montaba la grupa, medio como que estaba olvidado. Y bueno, este, Gabriel Anselmi, justo me dio la oportunidad para montar en la caballada de él en la grupa. Y aprovechamos ya para ver, para no olvidarnos. Eduard, y bueno, andás saliendo para todos los festivales de la vuelta hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuve un tiempo parado cuando estuve roto, pero ahora ya hace un año y pico que vengo bien, que sane bien. Y ahora queda solo darle para adelante nomás. ¿Montando tanto en el pelo como en el basto uruguayo como en el basto abierto? Sí, sí, vengo haciendo todas las montas, pudiendo, hago todas las montas que pueda, en el pueblo tendido también. Y bueno, y la grupa ahora que hacía tiempo, que hay poca grupa acá en Uruguay, pero digo, cuando hay este, también le salimos. ¿Te veremos en el Prado, en el basto abierto, en el 2020? Sí, si Dios quiere que sí. Calculo que va a ser la monta que me va a quedar hasta que finalice el Prado. Calculo que va a ser los bastos, hermano. No cambio ahora para otro. Como siempre, el agradecimiento y bueno, que tengas un feliz año. Bueno, muchas gracias igualmente por ustedes. Bueno, acá tenemos el panorama de cómo está este ruedo a esta altura de la noche. Realmente espectacular. Un mundo de gente, la llegada de un amigo, Gustavo Fernández, allá de Mercedes. Y vemos muchísima gente aquí en pleno desarrollo. En Podía Ípica, seguimos con notas especiales. Y bueno, la dama que se animó a subir en la Rueda de los Varones, en la grupa, las buenas noches. Bueno, muy buenas noches para ustedes también. Contale un poco a la gente de dónde sos y bueno, desde cuándo estás subiendo. De San José arranqué a subir en esta modalidad en marzo del año pasado. Y está, ahí vamos animándonos. ¿Solo esta modalidad o te animás a veces en el basto o en el pelo? No, muy pocas veces, hace muchos años en pelo, pero no. Es más lindo de estar en la grupa. ¿Sos muy jovencita, no? ¿Qué edad tenés? 23 años. Apenas 23 años. Y bueno, ¿hay alguna influencia familiar o por qué te dio por la jineteada? Mi pareja, montador también. Y está ahí, me apoyan en pila. Así que, ¿te gusta ir pudiendo salís para todos lados? Sí, sí, obviamente, pudiendo. Una linda vuelta de honor ahí, muy sentida. Te tocó caer, pero de cualquier manera el apoyo del público fue muy grande, ¿eh? Sí, era más lindo que te lleva el apoyo de la gente y eso. Por muchos más años en esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí les seguimos mostrando el panorama. Así está la cancha del Mediador de Yung. Instalados en pleno ruedo. Acá tiene un poco el panorama. Realmente muy lindo el panorama que se ve aquí en los ruedos. La preciosa yegua que va a ser la rifa del festival. Y el público plenamente instalado en una cálida noche veraniega. Aquí en Yung. Ahí tiene el panorama. Es lo que se está viendo aquí. En la cancha del Mediador de Yung. Tiempo de Bípica, seguimos con notas especiales. Y bueno, recién hablábamos con una de las mujeres jinetas que subió en la rueda en Gurupa. Y ahora vamos a hablar con la padrinadora. La mujer que va tomando, sin duda, que un papel preponderante en la jineteada. Las buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Desde cuándo apadrinando? Te filmábamos otra vez hace años hallando en la clásica jineteada acá de Yung, de los clineros. Y ahora nos encontramos de vuelta. Ah, sí. Nos volvimos a reencontrar. Y bueno, esta actividad la traigo desde que soy buriza. Con Quina Padrino, que es mi actual compañero, va a ser 11 años que lo hacemos juntos y anteriormente lo hacía con mi padre, que fue quien me enseñó. Así que hace alrededor de 14, 15 años que lo estoy practicando. Sin duda que es un arte complicado, porque no cualquier apadrina. ¿Te topaste con algunos prejuicios por ser mujer? Eh, sí, no. Bueno, al principio es un poco más complicado cuando no te conocen mucho. Si bien siempre he estado al lado de un hombre, como que se hace un poco más fácil. Pero siempre hay un poco de prejuicio, a ver cómo va a ser, si hace las cosas bien o mal. Pero, da, creo que hay que tener un poco de suerte también. Y bueno, seguir con eso que es una pasión, para mí es una pasión lo que hago. Siempre bien montada, siempre con buenos caballos. Y bueno, tratamos. Además de que me encantan los caballos y me gusta tener buenos caballos, yo creo que... Siempre mi padre me enseñó que para salir por ahí hay que andar bien montado, ya sea con buen caballo o buen apero. Entonces, nos gusta, nos gusta tener los caballos bien presentados. ¿Alguna preparación especial? Porque tienen que estar con mucha fuerza de brazo, por ejemplo. Eh, sí, yo no es que me prepare específicamente para esto. Yo lo que hago es trabajar en el campo. Entonces, uno ahí va agarrando fuerza. Y hay veces que no solamente es fuerza, porque hay veces... La mayoría de las veces los jinetes son profesionales y vos les recostás el caballo y saben salir, como sea. Hay veces que sí que tenés que hacer fuerza, pero mi preparación es esa. Andar todo el día en el campo como ando y también en el caballo que salgo a apadrenar, ¿no? Tenemos que conocernos mutuamente. La verdad que es un placer y bueno, a veces se habla tanto de la integración de la mujer que está bueno que se haga concreta en hechos, como en este caso, y no solamente en palabras. Sí, claro. Y viste que hoy en día es más común ver a las mujeres en las actividades, en los ruedos, que antes no era tan común verlo. Un placer dialogar contigo. Bueno, muy amable. Muchas gracias a vos. Tiempo de hípica. Seguimos con las notas especiales y bueno, hablábamos recién con la muchacha que subió en la grupa. Hablamos inmediatamente con la padrinadora y ahora venimos a hablar con la que cumple la función de capataz de campo. Las buenas noches y bueno, feliz 2020 y gracias por recibirnos aquí en Junt. Bueno, primero que nada, buenas noches y igualmente para ustedes que tengan un feliz año. Y bueno, acá estamos probando suerte a ver qué pasa. Una función que no es común verla en una mujer, capataz de campo. Sí, creo que somos dos en el país que capataseamos y bueno, es algo lindo y que se puede, también la mujer puede. Tiene que resolver cosas muchas veces con mucho oficio, ¿no? Sí, a veces hay que tomar decisiones en el momento y bueno, pero hay que saber más o menos el reglamento y bueno, y basarse y mantenerse firme. ¿Lográs tener algunas ventajas por ser mujer, por ejemplo, en cuanto al trato? Que a veces entre varones puede ser de otra manera, pero ¿hay otro respeto por ser mujer? No, yo creo que en el ambiente que estamos todos nos respetamos mutuamente, tanto caballero con caballero y hacia mí, ¿no? Son muy respetuosos todos. Así que, ¿desde cuándo haciendo esto, entonces? Desde que tenía 13, 14 años, por ahí, ya hace 12 o 13 años que lo hago. Lo hablábamos recién con la muchacha padrinadora, ahora lo hablamos contigo. La integración de la mujer en hechos, no solamente en palabras, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y la verdad que agradecer a la organización y a Rodrigo Carrato que le ha puesto esa parte, ese toquecito que es darle participación a la mujer. Un placer dialogar contigo, bueno, feliz año. No, y muchas gracias, Y, gracias igualmente por ustedes. Tiempo de épica, seguimos con notas especiales. Bueno, Rodrigo Carrato, una vez más, buenas noches, bienvenido a nuestros micrófonos. Y, bueno, felicitaciones, gran festival otra vez aquí en June. Muchas gracias, maestro. Las felicitaciones a vos y el agradecimiento por acompañarnos una vez más en este festival. Bueno, esta vez no estamos de capataz de campo por una intervención que tuvimos estos últimos días y por un poco de precaución y cuidarnos un poco, le dimos la aposta a Mariana González, una muchacha muy acostumbrada también, así que estamos bien representados. Un festival con mucha participación de la mujer, ¿no? Ya subió una mujer, Mariana a la capatazía, hay una mujer apadrinando, o sea que mucha participación de la mujer en este festival. Es verdad, es verdad, digo, son cosas que a nosotros nos llenan de orgullo en lo particular, así que, digo, nos pone muy contentos que este tipo de gente nos acompañe. Y, bueno, lo que siempre te hemos dicho, ¿no? Ya vas teniendo un sello propio, cada vez que organizamos un festival, le das esa impronta de seriedad que está bueno que cada festival tenga. Sí, maestro, tratamos de hacerlo lo mejor posible a nuestro entender, digo, una cosa que lo hacemos de corazón, no jugamos entero para tratar de llegar al 100%, ultimar el último detalle, digo, esas son las cosas que yo digo que uno cuando hace las cosas de corazón, trata de dejar todo en la cancha. Arriba, como siempre, un agradecimiento especial, porque siempre nos ha estado apoyando, y, bueno, por un feliz 2020, y, bueno, que siga la organización de Rodrigo Carrato en cuanto a lo que es los festivales de Gineteá. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, como te decía, y, bueno, y el feliz año para toda tu teleaudiencia. La recuperación también para ti, y, bueno, después de recuperar, obviamente, vamos a tener el encuentro allá por Don Paolo. Si Dios quiere, si Dios quiere, cuando cuadre no más. Arriba, ¿eh? Gracias. Tiempo de Ípica será Carnesería, la lucha de Hugo Rodríguez, Galarza, Casi Sánchez, para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes, y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 23968, la lucha, tradición de calidad en carnes. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde andas? Gomería Anabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Anabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 22038. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Fregeiro 738, teléfono 2-2442. Frente a la terminal. Frutería y verdulería La Cosecha, Pablo y Claudia amplían su rubro comercial, incorporan también servicio de almacén, como siempre, en la clásica esquina mercedaria de 18 de julio. Y Manuel Ferrería, frutería, verdurería y almacén La Cosecha, Pablo y Claudia y toda su enorme simpatía en una atención de primera con productos de primera. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre, que te deja la revista en tu domicilio. Somos tu elección, por eso sí sabemos que es mejor. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos de lunes a sábados. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Contigo somos todos carajeros. Juan Arrieta, negocios rurales, compra de ganado, alquiler y venta de campos y todo tipo de negocio agropecuario. Con su reconocida asesoría, garantía de buena inversión. Oficina Central, Colón, Apacitos de Florencio Sánchez. Consultas al teléfono 4532-1327, celular 099-530-307, mail juanarri.adinet.com.uy Juan Arrieta, siempre apoyando la pasión y pica. En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre, La Excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez, todo un gran equipo, capitaneado por Pablo Eraserot, enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo, una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos, pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973, La Excelencia en Pastas, Sánchez, esquina Oribe. Salas velatorias Los Ceibos, 18 de julio, esquina Paisandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico, Cementerio Parque en Ruta Nacional número 2. Salas velatorias Los Ceibos, el mejor servicio en los peores momentos. Acerradero Nelmar, Boulevard Vieri Benavides, a pasitos del hipódromo. Acerrado de maderas nacionales, tablas para encofrado, construcción de palets, compra de montes de álamo e eucalipto, maderas nacionales para carpintería, toda la atención de Wilder Pereira para una histórica empresa mercedaria. Acerradero Nelmar, a pasitos del hipódromo. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas, Oribe 652, teléfono 24808. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. En Galarza, entre Sánchez y Rodó, Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Vamos a ver lo que pasa, es Palmita, Soriano, Diego Luzaro, vamos a ver, tenía campana, le va a dar campana por allí, la manera de ensalos, vamos a ver con el poncito blanco, el pingo que está bien parado, mirando fijamente, y eres fea, trabajan los paredneros, se va, se va, se va, Diego Luzaro, alza luego cuando quieren más, no encuentra el comp, seguramente encandillado el pingo, no está acostumbrado a la noche, por así, trata de rascarlo, no quiere el pingo, tiene campana. Como el Grupo Victory, uniendo al litoral, www.grupovictory.com.oy Gracias, Leo, nos vamos, nos vamos, cuatro de las bienvenidas, Antonio Ríos, de Calodona, Soriano, el palenque, no creo que tenés todo preparadito, todo preparadito, amante, la pierna, mire, enganche, corre el atador, si señor, sale a boca arriba, amante a caer, si no se le cae el levante, al lado fierro, ahora si corta, pero que lo falo, bien sentadito, el pensado con el poncho arriba, que va flambeando el poncho verde, les cambia la pizarra, le hace cintura, se le campana, campana, ante mi río, pasaron al perros, queñarei, que es el segundo ruido negro. Sale, 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 con un oscuro como la noche, ese caballo, con el ponchito colorado, un arrastro de tremendo, lo trata de agrandar, rasqueteándolo con las espiguelos cortos, ¿dónde está la gente? ¿dónde está el aplauso grande? Le intentó salir arriba, a ver los hombres de al caballo, se arrolló como un brillo, bueno, aplauso, aplauso mucho, le corren el atador y arrancan a conversar, les tiran con el pocho, otro que salió malo, otro que salió a jinetear, aplaudimos los un, aplaudimos los hombres jinetes, a los postros de chato, hacen grande la noche del festival, cantan, aplauso, fallador. El grupo victorio, uniendo del litoral. Atención, club, club, Beñarol, allá recorren el atador, salen a trabajar y otro que salió lindo, que caballada, barra, nace en el festival, lo saca, pero levántalo con un aplauso, al jinete y al potro, fallador. Gichón, Tacuaregó, Sebastián García de Paisandú, el que ha tenido el pingo en la vuelta, en la vuelta, fue para arrancarle, con el ponchito arriba, también le rasquetea, le lleva una patita, ¡bien, bien, 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 bien! Tiene campana, Sebastián García de Paisandú. A que no descansa el gaucho. Buena. Si son 42, Luis, esas de que usted nombró, es justo el número de 41 que se fue el de la vuelta. Se iba, se iba de él, no, Michael Silveira, por allá de Paisandú, el hombre que se le entretene, ahora sí le trata de respetar, el bala, el tirador, el caballo, el paisano, el sentadito, el recado oriental, tiene campana, campana, campana para Michael Silveira. Ahora viejo Michael, que es de los pavos de México. Hay campana del grupo Víctor, uniendo el litoral, transporte nacional e internacional. Gracias compañero, Toño Campana, marca las piernas, se va a ir, se va a ir, se va a ir Horacio Isabel, Rebollón, Río Negro, todo preparadito. Las puntas a la jata, ahora se las prende, y el potro se malena el viento. Mirá que lindo está abajo, bueno, bueno, lo que arriba, bueno, levantamelo con el aplauso, que va a gole, ya tocó el pesado. Está el grupo Víctor, Palenque número uno, viene el Víctor, ahí lo tenemos, el río, el río, todo ese nombre está el saco, tiene esa guitarra, le pide un enganche, ahí se lo viene a el fútbol, abraza el viento, prácticamente, con una llamarada, el coche colorado, no pasa nada, aplauso mucho. El Palenque del medio, ya se lo soltaron, ya se salió buscando la noche, a los autos, hacia adelante, y ya como le tira, lo fierro, le hace correr la rodaja, lo agranda al potro, allá pega la vuelta completa, es de a caballo el hombre, feina cumplida. Porrocillo. Flores, es Erick Jiménez, otro que está de anca, el robo, ahí van los flashes, mezclados, mezclados con algunas fotos, los teléfonos, celulares, alguna transmisión en vivo, hay que reproducirlo, hay que promocionarlo, que el mundo vea nuestro deporte nacional, que el mundo vea nuestra jineteada, vamos paisanos, de Garcentero, mientras hay un contro, mientras hay un jinete, con el corriendo sale, no se ira hacia adelante, allá se van los saltos largos, el hombre le va tirando, los de a caballo están atentos, bien montado, y cuando cumpla el tiempo, carga los apadrinadores. ¡Ay, tiene un tiempo! ¡Qué tremenda jineteada! ¡Qué tremenda jineteada! ¡Qué tremenda jineteada! ¡Qué tremenda jineteada! Y que venga el julio, libera así señor, la primera vuelta de honor, en el repado oriental. Está su voz y mi voz entrelazada en verso, eso es más del universo que la noche está pintando, esa que sigue cantando y entrelazándose en verso. ¡Gracias Payalero! ¡Gracias Sebala! ¡Primer vuelta le va al récord oriental! Y la dedica Leonardo Mendez, de una estrella la está guiando, y a sus compañeros de viaje, que fui yo y Matías Riva, ¡vamos y ahí va la vuelta! ¡El hombre de salto que siempre nos impara el curación de alegría! ¡En cada ruedo que se arrima y en cada vuelta de honor! ¡Hay que aplaudir señores! ¡Hay que sacar la mano de los bolsillos! ¡Y la foto de los bolsillos que le salta la postal! ¡De frente! ¡Felicitaciones, güey! ¡Gracias compañero! ¡Francalo Blanco y a Cavallo también le hace su intuida! ¡Mira que lindo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Faltando fracciones! ¡Segundo de la campana! ¡Torce! ¡Denme dicho! ¡Den la zona donde cobra! ¡Bueno lo queríamos! ¡Ay, que pana del grupo victoria! ¡Sale, sale, sale Juan Lemos! ¡Sale el hombre de Palmitas Soriano! ¡Ya es del palenque número uno! ¡Ah, Paisano que salió a buscarlo con todo lo que tiene en la noche! ¡Vete y Valera! ¡Ahí está! ¡Martillando arriba! ¡Gana el compañero! ¡Vamos, apoyador! ¡Cuando habla! ¡Vamos, Ramiro viejo! ¡Vamos a jugar centero más atrás de lo que usted tiene! ¡Otro de la licona! ¡Es Ramiro Martiriena! ¡Atención, puntas del sauce! ¡Departamento de Flores! ¡Sube la intensidad de la emoción! ¡Sale con todo! ¡Y Ramiro es de a caballo! ¡Mira que no está bárbada! ¡Lo viene tirando con lo que tiene! ¡Se cae en abajo! ¡Le sale arriba! ¡Vamos, Ramiro! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso grande por el potro de Ramiro Martiriena! ¡Es Ramiro Flores! ¡Le va a jugar entero! ¡Como todos los hombres jinetes! ¡Que salen a jugarse en estas noches de enero! ¡Vamos a jugar arriba! ¡A tocarlo con los fierros! ¡Con el poncho! ¡Potro bien dificultoso! ¡Le cambia la pisada! ¡Le esconde el mate! ¡Amarga a caerse! ¡Le pega un ancazo! ¡Le cambia luego! ¡El aplauso se acaba el hombre! ¡Potro difícil! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡El que nos tiene acostumbrados a varias actitudes personales! ¡Un robo! ¡Sale el patro de Ramiro Flores! ¡Es por la mano paisano! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le va a jugar difícil! ¡Levanta, me loco! ¡Las palmas! ¡El Evo Martínez! ¡Hay campana de Grupo Pistorí uniendo el litoral! ¡Sale Agustín Cabillón! ¡Sale el palo que trae! ¡Vos a ver! ¡Pero siempre este nivel pingo! ¡En Cantinau! ¡Seguramente se le va a caer el hombre! ¡Se le va a caer! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cumplía monta Agustín! ¡Están aquí paisando el Valentín Cabillón! ¡Entonces del palenque número uno le mide el enganche! ¡Vamos paisano! ¡Ahora sí se lo dieron al otro calzado de las cuatro patas! ¡Ah! ¡Traba sale de arriba! ¡Híchele con todo lo que tiene! ¡Le da la rienda! ¡Lo sabea! ¡Es buena la nota! ¡Le grita el público! ¡Vamos paisano! ¡Hombre que sale a quien estiar! ¡Veá! ¡Ajá! ¡De un lado y del otro se lo ha hecho! ¡Cierto! ¡Salió! ¡Sos para esa gana! ¡La que es pasada! ¡San al amor! ¡Ay! ¡La que es pasada del grupo Vitori! ¡Uniendo del litoral! ¡Y un nuevo Berlín San Javier! ¡Fray Bento Paisandú! ¡Saltos Quichón Tacuarengó! ¡Y es potro de la soñadora! ¡Y es el Matías Rivas! ¡Y es el hombre de salto! ¡Entonces ahí se lo van a dar en un instante nomás! ¡Que esté bien pisado el potro! ¡Que esté bien acomodado! ¡Trabajan los hombres del palenque! ¡Conocedores! ¡Es vaquiano! ¡En una cancha de fútbol! ¡En un predio de deporte! ¡Ahí está! ¡Y se lo dieron! ¡Quedó como un candilado! ¡A ver si lo vas a hacer salir! ¡A ver si les cuesta a los potros! ¡A los potros! ¡Bueno! ¡Ahí va saliendo hacia adelante! ¡Pero sí se soltó un poquito más! ¡Pero bueno! ¡A los caballos les cuesta un poquito! ¡En la fiesta con luz artificial! ¡Gol! ¡Se nos vamos al palenque número 3! ¡Ya pueden venir noticias trabajando! ¡Los muchachos! ¡Un potro que ha dado bastante trabajo! ¡Entonces para un instante nada más! ¡Modalidad del vasto oriental! ¡Categoría nuestra! ¡Con el recaudo completo! ¡Bueno! ¡Riende bocado la boca del potro! ¡Y bueno! ¡Con el poncho! ¡En la mano del jinete! ¡Más que para castigar! ¡Para fantasear! ¡Para buscar el equilibrio! ¡Para lucir! ¡Vamos a partir con ese potro! ¡Eso alguien que no me lo trae que sale! ¡De manera imponente! ¡Fuerte! ¡Tan imponente que lo descarga el paisano! ¡Mirá cómo se va! ¡Corpeduendo la oscuridad de la noche! ¡Al hombre lo descargaba! ¡Mientras Nancy se apura la favorita! ¡Que en cada pecho palpita con el canto más común! ¡Porque brilla permanente en el alma de la gente! ¡Que vino el pago de lluvia! ¡Esa gente que usted nombra! ¡No viene la selva y la sombra! ¡No recorregamos a darse más sin capar! ¡Abre el anza en mi puerto de corría! ¡Mirá qué lindo trabajo! ¡Es de a caballo! ¡Quiere abrazar el padeque con las manos! ¡Se la caen y si caen le levantan los gaceros! ¡¿Dónde están las palmas? ¡Sí, señor! ¡Va allá Gabriel Anselmi! ¡Para allá de San Carlos Maldonado! ¡Cuándo a ver el coronilla! ¡Habla de lleno en reuniones! ¡Habla de aquel viejo julio que se llama julio de Dios! ¡Nos vamos con la vuelta! ¡Nos vamos con la vuelta, Mariela! ¡Sí! ¡Nos vamos con la vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Para quien dedica la vuelta a Gabriel Anselmi! ¡Para todo el público presente y para su señora! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va Gabriel Anselmi! ¡La valorez de la carrera! ¡Ahí viene Gabriel Anselmi recogiendo las palmas! ¡Ahí viene el recogiendo! ¡Para que nadie se lo ha dado! ¡El que lo ha ganado por su habilidad y defensa! ¡Para que la vuelta le va Gabriel Anselmi! ¡Este es también eh! ¡Otro de los campeones el bravo que se va a poner de manifiesto el campo de Fineteada! ¡Vamos a ver si se las prendió! ¡Se las prendió! ¡Otro de la gloria de Neña también! ¡Para el cabecito arriba! ¡Ahora encuentra el campo! ¡El ponchito bien arriba! ¡Arrodillado en el rectado oriental! ¡Le lleva una patita! ¡Echa irá! ¡Otra de la caja! ¡Ay sí señor! ¡Dile que al pana! ¡Empana! ¡Levantamelo con la palma! ¡Gracias compañeros senales! ¡Vamos a ver que lo que pasa! ¡Por así sentando un poquito en el atador! ¡No quiere dar suelta pero así trabaja! ¡Trabaja un compañero! ¡Va a alcanzar para que corte para adelante! ¡Va a correr! ¡Porque senales las paredes broncas! ¡Va a regalar la linda de los ojos! ¡Se va! ¡Se va y va! ¡Se va y va a abrazar las manos! ¡Ja ja ja ja! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va a correr enganchado! ¡Por así! ¡Van a llegar los hombres de la padrinada! ¡Llegue, llegue, llegue, llegue! ¡Van a llegar seguramente! ¡Bueno! ¡Va a llegar! ¡Qué lástima por allá! ¡Ahora van a tratar de trabajar! a ver eh, lástima vamos a ver qué es lo que pasa estas cosas que nos queremos que pasan lo que necesitamos es un aplauso para el jinete que Dios seguramente que estuvo del lado de él Dios y la Virgen sale, 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 en potro de la victoria Marco Benito, el hombre Trinidad, Flor, entonces en un vallo que sale hacia atrás, el hombre ahora sí, mirá que va, hombre elegante en la estrella se le trancó un poco ahí lo saca con todo, míralo lejos, lo va echando ¡Campana! y siendo un poncho escarlata a la pelanrea voy esperando la acción bueno, barfi concesión será grabado a su tarea mi tío se va, se va, se va Roberto Moreno con el hombre de Guamaldonado ahí está con todo dispuesto con un chiro delante que está de pie ahí está para que corte ese delante trabajando los palenqueros para pecharlo ahí dale un empujoncito en la zona del cobote en la zona del pecho para que evite el palenque y no enganche la pierna de quinete ahí está ambos puchan a trabajar entonces a mirando lejos a buscarnos cada uno de los atos y los cortobos con un poncho colorado como una llamarada en el brazo derecho la riega a la izquierda allá lo bajó el aplauso grande esparra es Luca Martín el hombre de Fraivente departamento de Río Negro hacia allá vamos las miradas al palenque número 3 en un tobiano colorado vamos paisano a jugarse entero otro martillo arriba le abre las patitas se puede buscarlo hacia el centro del campo martillé en Porto ahí vamos paisano buscándole con todos todos los tiros petuvianos compañeros pasará Marcelo Seriano sentenciándola con las de fierro también para el pingo se la prendió se la prendió se la prendió se la prendió y va a que lindo animal la pinta hacia las ocho le cambia la pizada campeón la recauda con el carito salienta haciéndole punto adelante su señor tiene campana campana lindo el trabajo y vuelta de honor en el club atlítico Peñalol vende la vuelta de honor y al consejo de la bandera que ganan a pepa sincera no se apure pa' llavor saben los espectadores que floreando siempre floreando todo hombre se fue jugando y hacia la vuelta ganó y la vuelta mal salió usted comenzó cantando gracias compañeros venimos con la vuelta para el hombre de Mercedes ariano y que casualidad que las cinco vueltas me tocaron relatar a mi es bárbaro el placer y el orgullo es enorme estar con ustedes paisanos para quien va la vuelta paisanos buen noche para su novia para el coquillero y la familia y el changuito que le prestó la ropa porque la tenía y ahora los ha lucido los ha lucido la vuelta y ahora la vuelta se viene la vuelta la madre de Daniel Lapido vamos les estirá las patas al salgo les estirá las patas de Daniel Lapido que tiene en esa puerta la palma tienen que se fuerte la palma para volver la vida al hombre de la Mercedes ariano los ha lucido el empan sale, sale, sale sale el turno el turno el turno el turno el turno el turno sale el turno 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 levantamelo con las palmas al César Ortiz Gonzalo Camargo porque era rumbiadora sí señor todo preparadito hay expectativa en el ambiente hay expectativa en el ambiente porque está enamorada pero la gusta que va a ser buena está decidido el paisano sí señor está decidido el consejo Gonzalo Camargo Gonzalo Camargo está tan raro el pingo mirá que lindo el cambio la pizada a ver Gonzalo vamos a la blanca en la melena el blanco del pingo sí señor con el pechito rija el 30 el 30 con Chocole va últimas tres de la rueda a ver con qué expectativa la vamos viviendo es el ángel Acosta entonces el hombre le palmixta así se lo vieron caro a la barra se va menos mal que no apretó al hombre en la parte logística grupo uniendo el litoral se va se va del palenque no del medio entonces otro de los horneros el Johnny Blanco el hombre caña a Milán Paisan acomodándose para salir y ahora sí se lo dieron arriba que barba se trancó un poquito ahí en el palenque número tres y ahora sí se planta el corco y ahora se vienen las preguntas de respuesta a buscarlo y a Charlo defiende el lomo lo cual es buena el aplauso este pasador de la hermosa llego a Gatía la manza que anda ahí en el ruedo ustedes la pueden ver están trabajando Alcantona el grupo Victory para el Nicolás Zamperro ya me dio la rienda echar la mano al ponchito para salir a jugar se es el último de la rueda ya vio observó todo tiene el tenteo veremos cómo se le porta el potro que se asienta un poquito allá desde el palenque número tres observen ustedes trabajando ahí no solamente los palenqueros sino también seguramente el tropillero la gente que conoce el vagual ahora sí se lo dieron que salió fuerte tiempo de mente vos tras hermanos bueno no pasó nada tiempo de mí que seguimos con otras especiales bueno una voz emblemática un locutor sin duda que es fantástico voz emblemática tan asociada al Prado verdad Leo las buenas noches y bueno gracias por estar por estos pavos no la verdad que las gracias a usted y las gracias también a la gente de Peñarol a Rodrigo Carrato y a toda la muchachada que el segundo año que bueno confían en nuestro trabajo sin duda que como te decíamos al principio una voz muy asociada al Prado de Montereo sí ya hace varios años a través de la Rural este primero con el equipo que encabezaba el Pato Mendiondo que andaba el Vasco Chebarne supimos recorrer todos los ruedos del país después la gente de la FUDEC trabajando y hoy por hoy en las transmisiones rural y bueno vemos un pasito hacia el costado hacia la cabina de la Intendencia de Montevideo y bueno cumpliendo con la parte de la locución salir al interior y ver este mundo de gente sin duda que muestra la plena vigencia de la jineteada tuvimos miedo debemos confesarlo en la semana criolla del Prado de Montevideo estuvo suspendida mucha gente no sabe el último fin de semana el intendente de Montevideo suspendió la jineteada de noche el sábado bueno después vino una corta de aborde que el domingo había que hacerse cerrar esa semana y bueno y acá está la tradición está la familia como decimos siempre está el nieto está el abuelo está el hijo está la nuera están todos en la fiesta de la familia brillante sin duda que brillante nos daba mucha nostalgia cada vez que decía hay vuelta de honor porque nos parecía que iba a ser hay vuelta de honor en el Prado bueno la verdad que un eslogan que no es nuestro porque yo me acuerdo que Olivera Oliverita ese maestro que desde el departamento de Maldonado supo ocupar el lugar que hoy tenemos nosotros ahí en el Prado bueno nos inspira para que salga dice hay vuelta de honor en el Prado un placer muchísimas gracias feliz año bueno feliz año y saludo a toda la gente la gente y la menos es que si la gente no me gusta de honor la gente Vamos con los premios tanto de la Rueda en Gurupa como de la Rueda en Basto Oriental de la Gran Fiesta del Peñarol de Jun. El segundo premio en la Gurupa fue para Juan Carlos Blanco en esta jineteada que le mostramos al estilo de Tiempo de Ípica. Juan Carlos Blanco, segundo puesto en la Rueda en Gurupa, la que abrió la gran jornada de la Fiesta del Peñarol de Jun. Juan Carlos Blanco, segundo premio en la Gurupa Surera. Juan Carlos Blanco, segundo premio en la Rueda en la Gurupa Surera para Ramiro Martiniena. El veterano pero siempre efectivo jinete que en todos los estilos ha andado muy pero muy bien a lo largo de toda su carrera. Acá ratifica esa calidad de jinete completo y logra el primer premio en la Gurupa. Ramiro Martiniena gana el Festival de Jun en una noche como pintada para espectáculos a raile libre. Realmente preciosa noche, un marco de público notable como se ve en las imágenes y realmente una muy buena organización. Ramiro Martiniena, primer premio en la Gurupa Surera. Vamos ahora con el basto oriental, también en la gran jornada de Jun. El tercer premio va a ser para el chiquilín de Azotea de Vera, Gabriel Lapido. Tercer premio para Gabrielito Lapido para que festeje su mamá, para que festeje su padre. Sin duda que una familia que lo apoya y mucho siempre presente. Tercer premio, una muy linda jineteada. Gabriel Lapido en un vagual complicado que salió bien para la tribuna, bien para el lado del público. Ahí, acá está el tercer premio de Jun, Gabriel Lapido desde Azotea de Vera. Tercer premio. Segundo premio del basto oriental. Va a ser para otro Gabriel, pero en este caso el Gabriel de Palmitas. Gabriel Anselmi, el Gabito Anselmi. Segundo premio en el basto oriental. Otra jineteada complicada, otro vagual complicado que le dio muchísimo trabajo. Pero le rindió porque termina sacando el segundo premio en Jun, el Gabito Anselmi. Sin duda que le cae muy bien Jun. Viene de ser campeón de los clineros en la rueda, obviamente, en pelo de la gran fiesta de los clineros. Y acá gana el segundo en basto. El Gabito Anselmi, segundo premio en Jun. Y vamos con el primer premio del basto oriental en la gran fiesta del Peñarol de Jun. Va a ser, en este caso, el jinete Julio Oliveira. Gran, pero gran jineteada en el basto oriental. Julio Oliveira, que fue la gran figura de la noche porque también ganó el primer premio en la rueda nacional en pelo. Julio Oliveira gana el basto oriental. Y acá está, con tiempo de hípica y con su estilo, en la cámara lenta de Pablo López Rodríguez. Con tiempo de hípica, estamos cerrando una nueva edición de nuestro programa, ratificando una vez más la plena vigencia de la jineteada. Un ruedo de aquí de Jun, que ha estado desbordando de público, como vemos aquí a nuestra espalda. Realmente espectacular, una gran fiesta, con el sello de Rodrigo Carrato. Obviamente, con una muy buena organización, muy fluida y con realmente un muy buen nivel en todos los aspectos de lo que hace al entorno de un festival. Con tiempo de hípica, cerramos en esta preciosa fiesta. Esta noche de enero, el gran festival del Peñarote Jun. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es tiempo, tiempo de hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados. Galópez de enero, el gran festival del Peñarote Jun. Tiempo de hípica será.